Esta noche un vecindario latino en la ciudad de Compton se asegura de cerrar bien sus puertas antes de ir a dormir, luego de que en la madrugada tres hombres irrumpieran en dos hogares para robar. Por eso yo estoy así bien preocupada, bien asustada, pues yo digo, ay, ni en su casa está uno seguro durmiendo. En uno de ellos, donde descansaba una familia, incluyendo un niño, tiraron la puerta y llegaron hasta la habitación, donde golpearon con una pistola el rostro y cabeza de una de las víctimas, enviándolo al hospital. Estábamos dormidos cuando los miramos nosotros y estaban adentro apuntándonos con pistolas. Los ladrones portaban un arma larga y otra corta. Saquearon la residencia y se llevaron joyería. Una hora más tarde, otro robo similar se registró a tan solo unas cuadras de ahí. Autoridades creen que se trata de los mismos asaltantes. Sí, nos preocupa, cómo no, nos preocupa por la familia que vayan a llegar también aquí. María vive a unas casas de donde sucedió el primer incidente. Cree que la falta de una puerta de acero hizo más vulnerable el hogar asaltado. Me imagino que ya habían venido a chequear en otras ocasiones y planearon. Por eso ella asegura su reja, pero por más candados que ponga, la tranquilidad no regresará en un tiempo. Por eso autoridades sugieren que como medida de precaución, cierre bien sus puertas, deje las luces de afuera encendidas y esté pendiente de los desconocidos que ronden el vecindario. Otra medida de seguridad que podría serle de gran ayuda sería llevarse su teléfono celular a su cuarto, ponerlo debajo de su cama con el número de emergencias ya listo en él, esto en caso de que alguien quisiera entrar a su casa. Soy Carla Mezola, reportando desde Campton, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.